No habría motivo de yo cantar sin tu presencia en mi Actuaría fingiendo que soy infeliz y en la intimidad mitir No habrían razones de yo escribir canciones para ti Si yo no viviera lo que doy cuando digo estás en mí Jugaría el papel del amor sin imaginarme quien lo originó Sin tener la mínima explicación de mi personaje y mi actuación Dice que no tuviera amor si no conociera quien lo originó Y el real amor es Dios el que habita dentro de mi corazón Yo lo amara sin su amor aunque dramatizara una historia de dos Fracasar en mi actuación queriendo fingir el amor de Dios en mi corazón Jugaría el papel del amor sin imaginarme quien lo originó Sin tener la mínima explicación de mi personaje y mi actuación Dice que no tuviera amor si no conociera quien lo originó Y el real amor es Dios el que habita dentro de mi corazón Yo lo amara sin su amor aunque dramatizara una historia de dos Fracasar en mi corazón Fracasar en mi actuación queriendo fingir el amor de Dios en mi corazón You know, a veces perdemos el tiempo en busca del amor A través de una canción, una pintura o una persona Y sin darnos cuenta lentamente nos vamos alejando de él Hasta llegar a la imaginación de que no existe Quizás si te detienes un poco y meditas Te darás cuenta de que todo ese tiempo que has perdido Huyéndole al amor Él lo ha ganado en busca de ti Dios Dice que no tuviera amor si no conociera quien lo originó Y el real amor es Dios el que habita dentro de mi corazón Yo lo amara sin su amor aunque dramatizara una historia de dos Fracasar en mi actuación queriendo fingir el amor de Dios en mi corazón Música 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 Gracias por ver el video